Y hoy las palabras de Hugo Chávez deben retumbar desde el Zulia al Amazonas, desde Bolívar al Táchira, desde allá de Falcón al Estado Sucre, pasando por todos los llanos de Venezuela, unidad de las fuerzas revolucionarias. Quien rompa la unidad, quien intente atacar las fuerzas revolucionarias, se va a secar como se han secado todos los que han atacado la revolución bolivariana. Que no encuentran fisuras. Para eso hay que desprenderse de muchas cosas, ojo, de las miserias sobre todo, de las ambiciones personales y de los personalismos, y ponerse cada quien a la orden de la revolución bolivariana, para lo que lo necesite la revolución bolivariana. Porque es que hay gente que solo le gusta ser jefe, ¿verdad? Hay gente que solo le gusta ser jefe. Y ahí es donde uno dice, ojalá que la vida le siguiera dando oportunidades, y un día me dijeron, mire, compadre, usted se va para allá, para el Orsa, a montar guardia en el aeropuerto. Allá para el aeropuerto. Una orden de la revolución bolivariana. Pero hay gente que solo le gusta ser jefe. Si no son jefe, ah, por Dios, se le caen los galones, ¿eh qué dicen? Los galones. Por eso hay que desprenderse de cualquier ambición personal o de cualquier personalismo o grupito. El único grupo que debe operar es el grupo de Chávez. Ese es el grupo verdadero revolucionario. ¡Aplausos!